al Chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Durango, un estado gris, que tuvo un gobernador muy gris todavía, es un estado en donde actualmente está la candidata Marina Vitela, a la que ha atacado bastante, y el día de hoy se filtra un audio del candidato del PRI, Esteban Pillegas, se filtra una llamada de Esteban Pillegas. Vamos a escucharla, póngale toda la atención, ayúdame a compartirla porque es de estos procesos que uno, de los que uno nunca termina de, de sorprenderse, le digo, es la guerra de los audios, cortesía de las elecciones en México. Sí, dígame ya. A ver, necesito que me empiecen a dar datos precisos de muchas personas. Muy bien. Sí, sí lo comentó Héctor. Hay que hacer algo muy agresivo, muy rápido, que le genere un problema. Sí, 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 que no tengan manera de contenerlo. Bien, complejo. Sí, tenemos ya desde el viernes los documentos que pidieron. ¿Sí lo están haciendo? Sí, 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 claro, cinco propiedades, más las que me metió ahí nuestro amigo. Hay gente que seguimos, que ustedes deben de saber también de ese tema. Ok. Ejemplo. Sí, sí, dígame ya. Lo escucho bien. ¿Su familia? Sí. Sí, se movió con la gente de México lo de los hijos, pero seguimos buscando. Es una mujer sola. Hay cosas discretas, pero no secretas. Sí, 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 sí. Incluso hasta personales. Correcto. Estar subiendo de manera constante todo el material por Facebook tiene que salir que está en foco rojo. Sí, sí, creo que vamos bien. Eh, para comentarle el tema económico, lo cerramos al final en cinco. Eh, quedaron pendientes dos. Ya sabe para cuándo podemos tener eso para que quede liquidado. No, no, no. O sea, a valores entendidos. Yo le marqué al licenciado Iscobro, hay una complicación económica. Llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas. Ah, ok. También seguimos operando las encuestas entonces. Este... Oiga, y la gente que va a operar el cinco son de choque. Sí, son grupos de choque. Ah, ok. Otros estamos preocupados. ¡Sas! Con estos audios. Estos audios demuestran que están preocupados. Preocupadísimos. ¿Qué es lo que están diciendo acá? No, pónganme atención porque esto, esto no es poca cosa, eh. Esto no es poca cosa definitivamente. Esteban Villegas, exdiputado de Durango, PRIista, es el que está en la contienda. Les voy a poner las fotografías para que los que no son de Durango lo ubiquen. Estos son los dos candidatos, Marina Vitela y Esteban Villegas, ¿no? Son los dos punteros. Marina Vitela, sí, estuvo en el PRI, es una mujer sola, sí, sí, es una mujer sola, por lo cual eso no tendría por qué ser motivo. Si se dan cuenta este señor, aparte misógino, quiere explotar, detonar cuestiones personales sobre la vía personal de Marina Vitela, ¿no? Aprovecharse de que es una mujer que quizás no tiene una pareja, ¿no? Que es madre, que en este momento pues es madre soltera, tengo entendido que este ya se divorció y que después falleció quien fuera su marido y quieren, quieren justamente fregársela por ser mujer sola. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Este es el candidatito en Durango, ¿eh? Este es el candidato en Durango. Además, ya están avisando que van a utilizar grupos de choque este domingo, que hay un tema de presupuesto, mencionan al gobernador de Durango, a Rosa Saizpuru, un gobernador que se está involucrando en la campaña, involucrando en la campaña, tendría que haber sacado las manos de la campaña y se está metiendo en la campaña. Y está diciendo que van a sacar todo a través de Facebook y de las redes sociales. Así el nivel de esta oposición queriendo atacar a una mujer porque es mujer y está sola. No está sola Marina Vitela, tiene familia, tiene hijos y tiene gente que la apoya, pero es indignante, y lo digo como mujer, qué poco hombre, qué poco hombre se requiere ser, para utilizar estas estrategias. Qué poco hombre puede ser, ¿eh? Se lo voy a volver a poner, por si usted no lo escuchó, ayúdenme a compartir este audio para que la gente de Durango sepa quién es el candidato del PRI-PAN PRD. No saben jugar limpio, no saben lo que es hacer y ganar una elección, además habla de trabajar con las encuestas, están amañando encuestas, que no se me hace raro, lo hacen todos, no se me hace raro. Vea de nuevo este audio en donde exhiben la desesperación en Durango, exhiben la desesperación en Durango por parte de un personaje, que es Esteban Villegas. Va de nuevo. Sí, dígame, ya me escucho. A ver, necesito que me empiecen a dar datos precisos de muchas personas. Muy bien. Sí, sí lo comento, Héctor. Hay que ser algo muy agresivo, muy rápido, que le genere un problema. Sí, 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 que no tengan manera de contenerlo. Bien, complejo. Sí, tenemos ya desde el viernes, los documentos que pidió. ¿Sí lo están haciendo? Sí, 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 claro, cinco propiedades, más las que le metió ahí nuestro amigo. Hay gente que seguimos, que ustedes deben de saber también ese tema. Ok. Ejemplo. Sí, sí, dígame ya, lo escucho bien. ¿Su familia? Sí. Sí, se movió con la gente de México, lo de los hijos, pero seguimos buscando. Es una mujer sola. Hay cosas discretas, pero no secreta. Sí, sí, sí. Incluso hasta personales. Correcto. De estar subiendo de manera constante todo el material por Facebook. Tiene que salir, que está en foco rojo. Sí, sí, creo que vamos a comentar. Para comentarle el tema económico, lo cerramos al final en cinco. Quedaron pendientes dos. ¿Ya sabe para cuándo podemos tener eso? Para que quede liquidado. No, no, no. O sea, a valores entendidos. Yo le marqué al licenciado Aispuro. Hay una complicación económica. Llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas. Ah, ok. También seguimos operando los de las encuestas, entonces. Este. Oiga, y la gente que va a operar el cinco, son de choque. Sí, son grupos de choque. Ah, ok. Entonces estamos preocupados. Son grupos de choque, el gobernador Aispuro metiendo la mano en la elección. Hay complicaciones económicas si quieren atacar a Marina Vitela por ser mujer sola. No tienen mamá. Ayúdenme a compartir este audio porque les digo, las elecciones nos dejan muchas maravillas audiovisuales. Nos dejan maravillas, maravillas nos dejan. Preguntas que nos dejan aquí, por ejemplo, y el INEAPA, pues hay que denunciarlo. Vamos a compartir esto en todas las redes sociales. Este, hay personas que aquí nos dicen cómo lo comparto. Hay quienes ya le saben más y que desde su celular cortan el fragmentito del programa y lo suben inmediatamente a sus redes sociales. Nosotros lo vamos a cortar, lo vamos a subir tanto a Facebook, ya saben, con estos framesillos lo vamos a subir a Facebook, también lo vamos a subir a TikTok, lo voy a subir a Instagram, lo vamos a subir a todos los, a todos lados, también aquí en Facebook, para que, y a YouTube también, para que ustedes estén pendientes de, del, del video cortito en donde va a estar este audio y lo vamos a estar compartiendo. ¿Qué lamentables declaraciones de Esteban Villegas, el candidato del PRIPA PRD, en contra de una mujer? No sabe jugar limpio el señor, no sabe jugar limpio. Qué triste. Este, acá nos dicen en sus comentarios, Claudia, buen día, me voy a escuchar con don Jesús Lemus, que me parece, me merece respeto, pero él dice que Durango es del PRI en el RD porque la candidata buena tiene 50 propiedades que no justifica. ¿Qué piensas de eso? No tengo información al respecto. Tengo, vaya, si hay una polémica, lo que sí sé es que hay una polémica en donde este, la cuestionan mucho por haber estado en el PRI, ¿no? Que estuvo en el PRI y el tema de las propiedades, es a lo que también sacó Esteban Villegas, que ella habría desviado recursos a través de propiedades utilizando a sus hijos. Ella ya lo desmintió en más de una ocasión, pero este, el candidato del PRI no se queda atrás. O sea, ese es un tema que vaya, yo no, no estoy tan empapada del qué tan cierto es o no, que tenga las propiedades, pero si la candidata buena tiene 50 propiedades que no puede justificar, evidentemente se lo tiene que cuestionar, y esas propiedades se tienen que justificar. Ya le digo, estamos cansados de políticos que se escudan con la bandera del buena onda y que no justifican. Tengo, he entendido, mi cara Claudia, que ella ya lo desmintió. Voy a buscar una entrevista con ella. Yo creo que ya es, hoy es el último día que yo creo que podemos platicar con ella, entonces a ver si me da esta entrevista y la, se lo pregunto, ¿no? Se lo preguntamos sobre el tema de las propiedades, que es creo que lo que ha quedado más complicado, y en Durango sí es un estado donde está el PRI-PAN-PRD dominando, hay mucho crimen, hay mucho crimen por allá, entonces vamos a ver. Pero el simple hecho de que yo esté escuchando estos audios en donde están exhibiendo la, el miedo que tienen para este, para la elección y que van a meter grupos de choque y demás, si estuvieran tan seguros de que van ganando, no harían esto. Si estuvieran, vaya, si realmente estuvieran tan seguros, tan seguros, tan seguros de que Marina Vitela no levanta y de que Marina Vitela simplemente no, no tiene este empuje, no tendrían por qué estar pensando en campañas con grupos de choque, no tendrían por qué estar pensando en campaña negra aprovechándose de la vida personal de la señora, no tendrían, no tendrían que hacer absolutamente nada, ¿eh? Este audio demuestra el miedo que tienen y el simple hecho de escucharlo y de ver lo que están haciendo y de que se ha involucrado incluso el gobernador del estado, me deja claro que hay un miedo y que hay muchas cosas que podrían estarle sembrando en una, este, en una, en una guerra política, ¿no? Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero, si te gustaron, porque si te gustaron, bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas en me gusta o no sé, pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa aproximadamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como arroba me me llame el sea o como me me llame el no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvidas, no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera. Adiós. Adiós.